Para el Instituto San Agustín es un desafío y una alegría poder contar con un grupo de jóvenes, de adultos, que quieren continuar sus estudios. Este grupo de jóvenes egresaron del Instituto Huellas, son sordos y quieren continuar sus estudios secundarios y lo van a hacer en el Instituto San Agustín, en el turno de la tarde, que es el turno para adultos. Este año comenzamos entonces con este grupo de chicos. Los docentes nos estamos preparando para poder recibirlos a ellos y prestar una educación adaptada a las características de estos jóvenes. Para recibir a todos los chicos que egresaron el año pasado cumpliendo con los estudios primarios y ahora van a estar en un nivel secundario. Sí, ellos el año pasado terminaron en el nivel primario y la idea es continuar sus estudios y por eso lo van a hacer en nivel secundario con nosotros. En cuanto a este desafío, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo ha sido el proceso? Un poco, iniciativa del San Agustín, iniciativa de Huellas, en conjunto, ¿cómo surgió esta posibilidad de brindarle inclusión plena, efectiva, real a estos chicos? En realidad nosotros como institución educativa ya venimos hace años con el tema de la inclusión. Tenemos chicos que vienen y que participan en nuestro instituto. Y el año pasado surgió este tema de que los chicos egresaron de la primaria con estas características del Instituto Huellas y que bueno, nosotros estamos en condiciones de poder aceptar y recibir a estos chicos. Para poder tener un... vamos a trabajar con los profesores de la institución y además van a venir también intérpretes de la UNAM que son los que van a traducir para que los chicos puedan llevar adelante estos espacios curriculares. También vamos a hacer una adaptación curricular porque ellos necesitan una adaptación especial para ellos. En eso estamos trabajando. Estamos trabajando en el plan de estudios, estamos trabajando en la adaptación curricular de ellos con profesionales que nos están ayudando para poder hacer esta adaptación. En cuanto al espacio aúlico también van a estar compartiendo con otros chicos, van a estar dentro de un mismo desarrollo, digamos, durante el año. Sí, sí. Las clases van a participar en el secundario común con los chicos, van a tener los profesores que habitualmente están dando las clases y los profesores, los que van a estar traduciéndoles van a estar también en el aula acompañando las clases. En cuanto a lo que es la inclusión, ¿qué mirada tiene sobre esta necesidad? Muchas veces marcan, bueno, se está ganando terreno en lo educativo y este es un ejemplo claro de justamente esa inclusión real. Ahora, el después de terminar los estudios formales, el mundo del trabajo, ¿qué mirada hay respecto a eso? Y la necesidad también de que instituciones de todos los estamentos de la sociedad puedan incorporar a estos jóvenes. A ver, durante estos años hemos ganado mucho en el tema de inclusión y esto es muy importante y tenemos que seguir profundizando este tema de la inclusión, ¿no? Y no solamente en el ámbito educativo, sino también en la sociedad. Nuestro objetivo es que los chicos puedan egresar del instituto y que ellos también puedan tener una capacitación y un oficio que los acompañe a ellos también para poder insertarse en el mundo laboral. Para nosotros sería el mayor de los éxitos ver a nuestros egresados trabajando en diferentes ámbitos y lugares de acuerdo a las características de ellos, a sus posibilidades y también a lo que cada uno de ellos después te quiera hacer, ¿no? Pero es importante el tema del mundo laboral y para ello lo vamos a preparar también. ¿El plan de estudio de cuántos años consta? Bueno, en el caso de ellos van a ser de dos años y medio y vamos a tener también todo lo que tenga que ver con la capacitación también laboral. Vamos a ver cómo podemos hacer para prepararlos también para esto, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!